Muy buenas a todos, soy Serolalsang y bienvenidos a Pokémon Crash Bueno, estamos en Pueblo Wither y tenemos que ir a Ciudad Gyarados Creo que este es Pueblo Wither o Altaria o Altaria, uno de los dos, no sé Pero bueno, tenemos que ir por aquí abajo que tenemos que ir a Ciudad Gyarados Donde nos han dicho que tenemos que ir a la siguiente misión Parece que tenemos el repelente puesto Así que vamos a ir para allí abajo y vamos a ir completando la misión Bueno, vamos a ver qué nos depara hoy Porque ya estamos ahí en plan, siempre robando los planos Ahora tenemos que ir al gimnasio y todo eso O sea, está interesante, la verdad es que está bastante, bastante interesante Tenemos que robar los planos del gimnasio Que por cierto, también voy a ver la cámara, que ya lo dije La cámara, digo, la casa que tengo Esto me lo voy a cargar rápido, ¿vale? Porque está aquí en medio molestando Con garra mental directamente me lo cargo y fallo menos y ya está ¿No ves? Y había, me parece que un bug, que si nos metíamos en esta casa Salíamos en Ciudad Dragoner Y por lo menos aprovechamos un poquito Y lo que no sé si por aquí Si nos metemos aquí En la casa esta por la que hemos salido Dice, nadie puede decidir si eres feliz o no Vale Y parece que por esta Por esa casa tampoco podemos entrar Ni nada ¿Qué nos decían aquí en la casa campera esta? Eh, no quiero vender Ah, esta es la que vendían los Pokémon O sea, el que quiere vender a mi Agron Sí, mi Agron Shiny por 75 puntos Claro que sí Claro que sí Vamos a ir a Ciudad Giárados Que es lo que tenemos que hacer Meternos en el gimnasio y... Necesitamos ponernos a Dratini en el equipo Esa es otra Esa es otra Necesitamos ponernos al Dratini Para, eh, poder Eh, meternos O colarnos por el conducto de ventilación Para colarnos en el gimnasio O sea que venga, venga, venga A ver Por aquí Por aquí Hasta el final del todo Hasta el final del todo ¿Por dónde era? O sea, ahora me he perdido Sí, era por aquí abajo Sí, 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 sí Vale Hasta aquí Y llegamos a Ciudad Giárados Vale Entonces, Ciudad Giárados Hemos dicho Solo hay un gimnasio Porque tenemos que colarnos ahí en el gimnasio Por cierto, antes de eso voy a ver lo de la casa Porque es que estoy viendo Estoy repitiendo tantas veces lo de la casa Porque sé que se me va a acabar olvidando O sea que lo quiero ver rápido Vale Vamos a meternos al Dratini Por el Magneton mismo Un momento Hostia, y al Magneton No le tengo puesto Mote Hostia, no sé Bueno, en el iOS Sí que está Como lo hice rápido Por la supervelocidad Y eso Para recuperar la partida Pues se me ha pasado Si no recuerdo mal Mi casa Mi casita Eh No Creía que estaba por ahí arriba Pero no Entonces es esta Ahí está Tengo un PC Bueno, una tele más bien Bienvenido Al asistente de iniciación De negocios de Armonia Si estás viendo esto Es que has comprado una casa Y quieres convertirla en un negocio De modo que empecemos con el tutorial Lo primero Es decidir Que negocio deseas abrir Y los disponibles son Tiendas de objetos Y zonas safari Una vez lo hayas decidido Vaya al ayuntamiento De Ciudad Kiogre Complete la licencia deseada Recuerde que cada persona Solo puede abrir Un único tipo de negocio De modo que piénsalo bien Una vez comprada la licencia Llega la hora De amoldar la casa Y para ello Debes usar el comunicador Que está al lado De esta pantalla Donde si no hay nada Cuando haya comunicado Sus intereses Un equipo se encargará De todo Cobrándote una pequeña Cantidad de dinero Por supuesto Una vez que la habitación Este acomodada Al negocio Es hora de abrir Las instituciones Para cada negocio Vendrán incluidas Tras el anterior Acomodamiento Esto es todo Y venga que sí Recuerde Ahora debe comprar La licencia deseada Realmente tengo Las dos licencias O sea Tengo comprada Era barata Y me compré La licencia De safari Y de tienda De aquí al lado Para que un equipo Lo arregle Venga Fin Vale Pues aquí Comunicador Hola No hay nada De comunicador Hola 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 No No me jodas Que se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado No me deja salir No me deja salir Encima ha salido Ciudad Dragoner Que se supone Que estábamos En Ciudad Bueno Voy a hacer un corte ¿Vale? Porque tengo que Volver a donde estábamos Así que enseguida vuelvo ¿Vale? Bueno pues venga Ya estamos en Ciudad Giardo Ya he vuelto Hasta aquí Voy a guardar Por si acaso Se vuelve a buguear Y nos vamos a meter En el gimnasio A ver ¿Por dónde está La La trampilla Para que pueda Corarse el Dratini? Vale Aquí está Comienza la visión Al lío Dratini Vale Supongo que será esta No es la bajada Al almacén Vale ¿Será esta? Vale Hay muchos apuntes Es el camión De cuando empezamos En Rubí Zafiro Y Esmeralda Hay muchos apuntes Será mejor mirarlos todos Estos Estos son los planos Debo fotografiarlos Y largarme de aquí Ya está Vengo Debo dárselas a Julia O sea que tenemos que volver ahora A arriba A A dárselas a Julia Vale Pues venga O sea que me tengo que volver a ir A Villa Graveler A la otra punta del mapa Ahí Venga Para devolverle Bueno Para enseñarle las fotos Que acabamos de hacer A Julia Pues venga Vamos para allá No tengo repelente Hostia Ha tardado tanto en salirme Un Pokémon Que creía que sí Lo tenía puesto Venga Así Nos vamos a ir Por aquí Arriba Arriba del todo Creo que era por aquí ¿No? Bueno por aquí es lo de la casa Lo de Donde nos habíamos metido Para ahí No había luchado Antes con este O sea que Que es el que había luchado Antes O sea dos veces Dos combates Contra uno mismo En el mismo capítulo Ole Vale Pues venga Subimos por arriba Esquivamos a ese Bueno ese campero Esquivamos Realmente ya me lo Ya me lo tenía Ganado Que fue uno de los que me daban Puntos para subir de nivel campero Vale Pues venga Subimos Subimos Están por Ciudad Altaria En Ciudad Altaria Nos teníamos que ir Al siguiente pueblo Que era por aquí Y a ver si Ahora me acuerdo Que sería interesante Acordarme de De coger la MT Bola Sombra Aunque realmente creo que En el equipo Por aquí no es Es por aquí Vale Creo que en el equipo Nadie puede aprender Bola Sombra No lo sé Se lo puse a Siftri Pero Siftri Era cuando estaban Nuzlos Acabó muriéndose Y tal y cual Y nada La verdad es que Este No sé cómo Bueno No sé cómo se me ocurrió No realmente Iba a decir No sé cómo se me ocurrió Hacer estos Nuzlos Pero claro Es que no sabía Cómo iba a ser el juego Y pensaba que Si sería buena idea Pero no No lo era Vale A ver Por aquí Podemos seguir viniendo Es que la curva de dificultad Y que no tiene nada que ver Y que se centran las misiones Y eso No tiene nada que ver Para ser Nuzlos Así que Tenemos que Era para hacerlo normal Vamos Vale Pues venga Seguimos para arriba Déjame pasar Niño 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 Por dónde Tengo Joder Mira que es grande la ciudad Esa ciudad es bastante grande Yo creo que es la ciudad más grande De todo De toda la región Porque Dicen ciudad kiogre Pero ciudad kiogre Realmente es porque Donde está el ayuntamiento Es la más importante y tal Pero no es grande O sea No es nada grande Venga Otro ahí No sé si estoy yendo bien No sé si por aquí hay salida O no O sí O yo qué sé Creo que sí Creo que sí Sí por aquí hay salida Ahora me tendría que venir por aquí No Por aquí sí que no Vale Y me pilla esta además Al cual le vamos a hacer un golpe cabeza Un golpe cabeza Este no muere Pero retrocede Y Otro golpe cabeza Espero que no me paralice Perfecto Así rápido Si es que Si es que no No, no, no No Ese combate no O sea Ese me ha pillado ahí de imprevisto Vale Este ya es la Este Y por cierto No tengo ni montado la bici ni nada Puedo atravesar los bancos con la bici Uh Pero venga Que lo que quiero es Venirme hasta el final del todo Y subir uno Ahí le ha costado Le ha costado A ver Si no recuerdo mal La que nos daba por la sombra Era esta tía Ahí está La MT Bola sombra Y a ver Aquí ahora Nada No tenemos que hacer absolutamente nada Porque lo que tenemos que seguir Es Por aquí Para ir a Villa Graveler A Villa 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 Graveler Que está Que está por aquí En este camino Vamos Ya lo hemos hecho Cicuta mil veces Supongo que si Vosotros estáis también jugando A Pokémon Crash Sabréis de sobra Donde está Villa Graveler Porque es que Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Venga A ver Por aquí Creo que este es el único Hard room De todos los que he jugado Del que me conozco El mapa O sea Tener que ir Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Te hace prendértelo Ya traes las fotos Veamos Esto es oro Puro Estupendo Se las mandaré a Lucy Y él sabrá que hacer ahora Vuelve en un rato Vamos Que tenemos que apostar En otra vez A ver si hemos ganado Porque aposté en mil pavos Estaría bastante bien Que ganásemos Venga No Y para que miro el mapa No sé No sé No sé No 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 La liga Pokémon ¿Qué quieres hacer? Apostar No conseguiste O En qué combate En este Venga Iba a ganar Lucy Yo confío en mi amigo Lucy Ahí está Mil pavitos para él Pues venga Salimos Y Vamos otra vez A hablar con La señora Julia Hola Julia ¿Nueva emisión? Sí Pero no conmigo Lucy me ha dicho Que los siguientes pasos Los darás con el siguiente comando Edu Que es el de ciudad Dragonair Que hemos hablado antes El que nos ha dicho Se puede ser feliz O no sé qué De la felicidad Para acceder a ella Basta con ir a la leche De Ciudad Giardo O bien al sur De Pueblo Widel Allí encontrarás Tu nuevo compañero Y él será quien te guía En los próximos pasos Bueno Pues tendré que ir Fue un placer trabajar a tu lado Ya Tú lo que te lo quieres es pinchar ¿Eh? Mucha suerte con lo nuevo Vale O sea que tenemos que volver A bajar No ves Es que te tienes que aprender El mapa por cojones Porque tienes que estar andando De una vez De eso O sea tienes que estar andando Todo el rato Pues venga Vamos a ver Otra vez para allá No voy a usar repelente ahora Porque en estas rutas Ahora En todas estas rutas Como que no salen Pokémon Venga vamos a darle rápido Ahí Venga Hasta el final Ahí Y venga Por aquí Joder Es que en esta Hay tanta gente Tío Venga Aquí Vale Y por lo menos Con la velocidad Nos lo quitamos un poquito Venga Pues Ahora sí que voy a usar repelente Y Tenemos que Continuar Vale No por aquí no era Con este campero Si luché Ah Es que Odio la bici Tío En serio Odio la maldita bici En emulador Porque es súper chunga Por aquí me parece que no era ¿Verdad? O sí No sé ahora mismo Si me he perdido No, sí Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Por aquí mismo Aquí es donde salíamos Ahora A esto Sí Vale Entonces por aquí no Ahora me tengo que vendir Me tendría que vendir Por aquí Salir 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 Por una de las entradas O no sé si me he perdido ahora Sinceramente Ahora Ahora mismo sí que estoy perdido Por aquí no Por aquí Creo que tampoco No Era mejor irse por el otro lado Y salir directamente a A la zona aquella A ver Por aquí tampoco Estoy muy perdido Y voy a tener que ir comprando repelentes ya Que se me acaban Por aquí mirad Por ahí hay una salida Dime que puedo salir por ahí Esta es por donde hemos entrado ¿Verdad? Sí Vale mira Vamos a dejarnos de tontería Y vamos a ir por el otro camino Que por lo menos sé que salimos a A eso Y tenemos que ir a Pueblo Whiddle Para bajar O sea que A ver Por aquí no hay salida Así que Estas rutas son súper laberínticas Tío Venga A ver Por aquí Oh un pico Vamos a usar el Raidon Que es el que podemos usar Sale un Pokémon Que es un Pokémon Pokémon Shiny No, no Este no es Shiny Este es un Paraset normal Del que vamos a huir ¿Y hay algo por aquí? Ya que he roto la piedra Dime que hay algo No hay absolutamente nada Bueno Por lo menos me he cargado Una piedra más Vale Entonces Sería por aquí Y por aquí abajo Que hay Otro camino sin salida Muchísimos caminos sin salida En este juego Tío Venga Por aquí Ahora sí Este sí es el camino Ciudad Tropius Y justo se me acaba El repelente Y sigue lloviendo En Ciudad Tropius Hola Deja de llover Oh Macho gaso Me ha hecho caso Venga Si no recuerdo mal Pueblo Widdel Es justo el que estaba Por aquí ¿Verdad? Joder tío Iba a usar el repelente Cuando llegara por aquí A la zona de hierba Y me tiene que salir Es que en un solo cachito Tío Me sale ahí El Pokémon siempre No falla tío No falla Venga Pues por Pueblo Widdel Por aquí no era Por aquí Por aquí Al Pueblo Widdel Pueblo Widdel Pueblo Widdel Para 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 Ahí está Y por aquí Si que podemos salir Por abajo Vale Por aquí abajo Para ir a A donde estaba ese Entonces podríamos salir Por aquí Que no había luchado Eh Y hay un objeto ahí Pues venga Golpe cabeza Golpe cabeza Y golpe cabeza Y fuera Dos super pociones Bueno Vamos a seguir por abajo Vamos a ver Por ahí hay un guarda Por ahí nada Vamos a hacer Vamos a hacer Un más repeller Ahí hay otro Guarda Y por aquí Sí Por aquí llegamos Ruta 11 Esta era la ruta Que ahora tenía agua ¿Verdad? Esta ruta tenía agua Si no recuerdo mal Y salíamos a Sí Aquí está el agua Y salíamos A dragones A ciudad dragones Pues venga Por aquí Hacemos el surf Y por aquí abajo A ver si no me pierdo Sí Vale Por aquí Ahora me puedo montar En la bici Se acaba el repelente Y me puedo venir Por aquí Ciudad dragones Vale Perfecto Tampoco se tarda tanto En llegar Venga Y aquí Sería No Esta es la casa campera Sería Esta Hola Tú debes ser el nuevo Mi nombre es Edu Y seré tu nuevo compañero De entrenamientos Lucy Me Me Ya Me Lucy Me Ya me ha contado Ya me ha contado Todo lo que lleváis avanzando Pero aún faltan cosas Lo que vas a hacer es Hostia Se ha saltado ahí el texto Lo que vas a hacer Y ahora No sé si es ir al Gimnasio de Ciudad Yardo Hablar con el entrenador De la izquierda Y decirle esto Viva el gobierno Muerte a los camperos Con esas palabras Te dejará pasar Y tú podrás coger Una nota De su almacén Puedo preguntar Horarios Tráela Y te comentaré Más detalles Entendido Espérate Me ha dicho izquierda ¿Verdad? Hablar con el entrenador De la izquierda Izquierda Vale Y hablar Y decirle eso Viva el gobierno Muerte a los camperos Uh Vale, vale, vale Se pone interesante Pues venga Vamos a ir a hablar Con el Con el señor Este O sea Un traidor Traidor O a lo mejor Es una contraseña Para disimular No lo sé Vamos a ver Hacer esto Y hacer esto Venga 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 Que seguimos Hasta El final Del todo Tengo ya Tengo ya curiosidad O sea El juego La verdad es que Mantiene el hype Ahí con Con las misiones Y todo Tengo ya curiosidad Por saber Que pasa con la jaula Y eso Tengo mucha curiosidad Venga Ciudad Diarados Y tenemos Que hablar Con el Entrenador De la izquierda Viva el gobierno Muerte a los camperos Puede pasar Hombre Gracias Y otra vez Estoy aquí Esto parece La nota Veo nombres Y horarios Si Debe de serla Vale Vale Pues vamos a volver A llevársela a Aidu A ver que nos dice ahora Por aquí no hay salida Por aquí no hay salida Pero por aquí Si Tengo que hacerme De más repelentes Tengo que hacerme De más repelentes Que me quedan Solo 14 Y si vamos a tener Que estar así Andando todo el rato De un lado para otro Como que nos necesitamos Urgentemente Vale Ruta 26 Teníamos que ir Totalmente A la derecha Por donde nos deje Aquí Vale Y por aquí Y vamos a volver A hablar Con el señor Edu Lo que pasa Nos vuelven locos Tío De andar De una punta A la ciudad Si hubiera vuelo Tío Si hubiera vuelo Sería la clave Del éxito De este hack Detrás de esto Veámoslo Genial Está todo ¿Puedo preguntar Ya que son estos Nombres y horarios? Estos son los guardias Que patrullan Por la zona de entrada A la jaula Según los planos Y esto A la hora A la que entran Y a las que salen ¿Y cómo sabéis Eso con tanta certeza? Nos lo han entregado El líder de los camperos Quien Como ya te habrá dicho Lucy Es miembro del gobierno Y no hubiera sido Más fácil Preguntar a él Desde el principio Para saber la localización La localización De la jaula Es algo que muy pocos Miembros del gobierno Saben Y entre ellos No está nuestro líder Lo que hicimos Fue pasarle El lugar de entrada Y él se encargó De darnos los horarios De las patrullas ¿Y esos nombres en rojo? Miembros nuestros infiltrados No pondrán resistencia Si queremos entrar Entonces ¿Ya está todo? Primero debo informar De esto a Lucy Y tú mientras Date una vuelta Por la ciudad Y vuelven un rato Vamos que tenemos Que volver a apostar Pues venga Vamos a darle caña A las apuestas A ver dónde estaba El centro Pokémon Por aquí En esta ciudad Sí que Vale, está cerca Está cerca Está cerca Pues venga Vamos a darle otra caña A las apuestas Eh, qué desea hacer Apostar Oh, toma Ahí está Lucy ha ganado Qué grande eres Lucy Vamos a apostar otra vez Ah no, ahora no está Lucy Digo, voy a apostar otra vez Por Lucy Pero al contrario Por si acaso Eh, Reggie Venga Vamos a apostarle Mil otra vez Que son los que hemos ganado Ahora Vale Pues perfecto Vamos a Hostia Lo que sí voy a aprovechar ya Para comprar los repelentes Hostia Los repelentes Los vamos a comprar ya Aquí venden las piedras Pero no Yo quiero los repelentes Vamos a comprar 999 Bueno, no 999 No, son 99 A secas Vale Y vamos a ver La nueva misión Venga La nueva misión Que ya he apostado Te estaba esperando Ya tengo nueva misión Para ti ¿De qué se trata esta vez? Eh, de preparación Para batallas Seguramente ¿Preparación para batallas? Seguramente habrás visto Una casa custodiada Por un tipo aquí al lado Pues ya puedes entrar Y enfrentarte a Luca Nuestro entrenador intermedio Intenta derrotarlo En un total de 10 veces Y podremos Eh, seguir con el proceso Uh, 10 veces Pues, vale Creo que lo voy a hacer rápido Y lo termino, ¿vale? Porque llevamos 20 minutitos Y puede estar bien Así que tú eres el evaluador Eh, no El evaluador No, el evaluado Pues venga A la batalla Vale Lo puedo hacer rápido así Vale Está al 57 Pues cuidado Porque está difícil, eh Uh, venga Hasta luego Vale, venga Bueno He enviado a este No sé por qué había enviado a ese Pero vamos a enviar a este Y le vamos a hacer un golpe karate Vale Vailplum Vamos a enviar a Charizard Lanzallamas Y Venus Lanzallamas Vale Vale Venga A ver Siguiente Vaya Ha sido superior Pero no te creas Que vuelve cuando estés preparado Vale Voy a quitarme al Dratini Obviamente del equipo Me voy a poner al Magneton Y voy a curar Porque me ha dejado un poco En la B Así que le vamos a dar A Magneton Ahí Y Vamos a curar Vale Y venga Vamos a seguir Con los combates Vamos a seguir Con los combates Venga Bienvenido a tu perdición Vale Otra vez el Brelo Un tío Esta vez me he matado Un golpe Pero esta vez Le vamos a hacer un ataque A la Subimos al nivel 63 Son siempre los mismos Pokémon o qué Parece que sí Vaya Ha sido superior Venga Vuelve cuando estás preparado Aún nos quedan muchos combates Sí Pues vamos a poner a Charizard Primero Mierda Y ahora me lo cambian Tío Y ahora me lo cambian Vale Ataque aéreo Justo lo que Me venía Fatalmente mal Vamos a hacerle un Ondatrueno Vamos a hacerle un Supersónico Quiero hacerle un Supersónico Gracias Chispa 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 Y chispa Me ha hecho cuanto mortal O sea que lo tengo que cambiar Pero va a enviar a Velosón Vale Lanza llamas Y ataque a la A la Kazam Pues a este le vamos a enviar A este le vamos a hacer Un terremoto Vale Y ya está Vale Entonces Es que no sé a quién Puedo poner así Voy a poner esta vez a Magneton Desde el principio Para ver qué nos saca al principio Venga Nos saca otra vez al Altario O sea que le vamos a hacer Ondatrueno Le vamos a hacer Supersónico Y le vamos a hacer Chispa Igual que antes Chispa 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 Y chispa Vale Perfecto Se había curado ahí de la Parálisis Pero me da igual Porque me lo he cargado Vale Me vuelve a enviar otra vez Yo creo que Te envía dos veces A los mismos Pokémon Y después cambia O sea que ahora me va a Quiere aprender el girofuego Que no Y a enviar a la Kazam Al cual le vamos a hacer Terremoto Vale Yo creo que es eso Simplemente que Cada dos combates Cambia de Pokémon O sea esos dos mismos combates Te llegan así Con los mismos Vale Pues venga Otra vez Altaria Otra vez los mismos Esta vez ha cambiado Canto mortal Vale Te vas a suicidar Tú solo Vamos a cambiar a Me va a enviar después Al Veloson Así que Vamos a enviar a este Oh Lo ha cambiado Se lo ha capullo Vale Ahí Quiere enviar Al Altaria Al cual le vamos a dejar A este Y le vamos a hacer Cuchillada Y cuchillada Y ahora El terremoto Ahora lo ha mantenido Tres veces El mismo equipo Venga Otra vez Vale Ahora saco otra vez Al Velero Onda Trueno Supersónico Puño dinámico Hasta luego Vale Ataque ala Swamper Perfecto Oja aguda Oja aguda Y Charizard Pues aquí Uno de cada tipo Le vamos a hacer Un aguardosa Y otro aguardosa Vale 62 Y perfecto Vale Si va a mantener El mismo equipo Otra vez Nos vamos a mantener Al Charizard El primero Que para hacerle El ataque ala Perfecto Ahí a ese Me va a enviar Al Swamper O sea que le vamos a hacer esto Oh Le he enviado al Swamper Yo me he equivocado Pues lo ha liado Vamos a hacerle Tengo que caramelo raros Porque Cuando Cuando lleguemos al final Nos va a dar tiempo Para entrenar a todo Y vamos a necesitar Darle caramelo raro Para Para llegar hasta el nivel Final Sabes O sea Lo vamos a necesitar Si o si Vale A ver Necesito curar Bueno No lo he tenido que dejar Ahora aquí Porque ahora encima No me deja escapar Vale Pero Le vamos a hacer esto Vamos a hacer el agua Lodosa Ahí está Vale Perfecto Vale Nos quedan muchos combates Todavía Pero vamos a curar Y es eso Oh Pues me queda poquito tiempo Me queda poquito tiempo Para la cámara Así que Vamos a terminar ya Con esto A ver si lo hago rápido Venga Me vuelve a enviar Al Brelum Vale Perfecto Al Swamper Ahora no me voy a equivocar Que tengo que enviarle a este Hostia Porque un terremoto Me destroza Y vamos a enviarle A este Vamos a hacer un agua Lodosa Y otro agua Lodosa Vale Venga Todavía nos quedan muchos combates ¿Cuánto nos quedan tío? Uf Este Para hacerle terremoto Vale Blastoise El problema es que este Ahora me queda poquita vida Uf Que buena Me ha dejado ahí Con poquita vida Para El Hacerle el Esto Oh Pero este no me deja atacarle Chandru A ver si puedo hacerle una patada baja Joder tío Que me revienta Vale Ahí Y me saca otra vez a la Altaria tío Con la Ferrea Vale Es el último me parece Así que Eso me viene genial Aunque va a morir ya Y ya está Vale Bienvenido a tu perdición otra vez Espérate que le envía a este Terremoto Ahora me va a ganar Me va a ganar Bueno Tengo revivir Tengo más Oh Si tengo más revivir 21 No tengo tanto Ah Porque me lo regalaron los camperos Vale Pues venga Vamos a darle ahí rápido Porque Se me va a gastar la batería de la cámara O sea que es posible Que Hay un momento en el que En el que se pare la grabación Y la tengo que volver a poner Así que Venga Mira No En serio no me haces hidrobomba tío Me podría haber ganado Sin usar el más revivir Y venga A este le queda Canto mortal Perfecto Y fuera Vale Ya puedes volver con Edu Vale Pues entonces hemos terminado Perfectamente esto Entonces No va a hacer falta Hacer una nueva grabación Así que chicos Espero que os haya gustado el capítulo Me quedan 20 segundos de grabación O sea que me da tiempo Espero que os haya gustado el capítulo Vamos descubriendo nuevas misiones Que están muy chulas Y tenemos nuevo jefe Que es Edu Así que en el siguiente Tenemos que volver y hablar con él Espero que os haya gustado el capítulo Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!